Muy bien, y lo decíamos, antes de irnos a la pausa, vamos a hablar de qué es el G20. Y para eso vamos a dar la bienvenida, Alejandra, a quien mejor nos puede explicar a la licenciada Cecilia Fiocchi. Bienvenida, Cecilia, subsecretaria de Relaciones Internacionales. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, chicas, y para toda la audiencia. La verdad, Cecilia, queríamos que estés, porque hay mucho misterio, por decirlo de alguna manera, sobre el G20, lo cual es lógico, pero es indudable que es un hito histórico que estén hoy acá los representantes de los líderes mundiales, porque eso es lo que queremos hacer, comentarle a la gente la importancia de quienes están hoy acá. Exacto, hay mucho hermetismo por lo que implica el G20 y la organización y llevar adelante una de estas reuniones acá en nuestra provincia. Y, bueno, para nosotros, como bien vos decías, es algo histórico. El último evento de esta magnitud que tuvimos fue en el año 98. Hace 20 años ya. Y, bueno, como comentaba la gobernadora también en una nota que brindó, es una oportunidad para visibilizar todo nuestro potencial y para ponernos en la escena internacional. Esta foto de familia que se tomaron ayer, la foto institucional, fue la nota más leída ayer en Telam. Exactamente. Y va a dar la vuelta al mundo a través de las redes sociales y otros portales. Exactamente, ya está dando la vuelta al mundo, la verdad, que decíamos, porque aparte estaban como muy desobrigados y decíamos, ¡guau! Pero estos líderes mundiales, en realidad, vamos a arrancar. ¿Qué es el G20? Bien, el G20 es el principal foro de cooperación económico, político y financiero. Es muy importante ya que reúne a los países más industrializados. Son 19 países más la Unión Europea en su conjunto. Y todos los miembros, en total, reúnen al 85% del Producto Bruto Global, dos tercios de la población mundial y el 75% del comercio internacional. Es decir, que se discuten asuntos, se trata de llegar a consensos que repercuten a nivel global de cuestiones fundamentales. Y hoy también se está hablando, y se nos están haciendo parte de algunos temas, ¿qué es el grupo de afinidad que también está acá? Bueno, esta segunda reunión de Sherpas es lo que reúne al canal de Sherpas, que no es el canal financiero, el cual trata todos los temas financieros, como bien su nombre lo indica, sino que tratan temas más políticos, de desarrollo sostenible, agricultura, salud, educación. Y en esta oportunidad, la presidencia argentina tomó la decisión de invitar a los distintos grupos de afinidad, que son siete. Mujer, negocios, juventud, centros de pensamiento, ciencia. Entonces, vinieron representantes de estos centros a presentar sus líneas de trabajo, de cómo vinieron trabajando durante este año, y a presentar sus conclusiones para que ojalá sean elevadas y tenidas en cuenta a la hora del 1 de diciembre, cuando se reúnan los líderes en Buenos Aires. Porque esto es lo que queremos destacar, y estamos viendo imágenes exclusivas de lo que se está desarrollando y lo poco que podemos obtener, porque realmente es algo que, por supuesto, por una razón de seguridad, es algo muy hermético. En estos, en este gran foro que estamos viendo, y sobre todo esto, mirá y lo hablamos, en todos los videos oficiales destacan el paisaje de Ushuaia, lo cual implica también un efecto colateral, como es mostrarnos y mostrar turísticamente nuestra provincia. Sin lugar a dudas, desde la foto institucional hasta que toda esta comitiva, más de 150 personas que están aquí hoy, va a ser multiplicador y replicador de lo que vivieron esta experiencia aquí, de las fotografías que vayan a tomar y de lo que vayan a contar de nuestro destino. Y creemos que esta es otra oportunidad que nos pone a la altura de las circunstancias de poder llevar adelante una cumbre de este nivel aquí. Entonces, bueno, creemos que va a ser positivo en ese sentido. Bueno, destacar esto, esta cumbre que se está llevando a cabo, los que estamos viendo en pantalla son los representantes de los líderes mundiales que luego se van a reunir. O sea, acá están, lo que decimos acá en familia, están como cocinando a lo que van a hablar luego en el G20, en diciembre. Exactamente. El término Sherpa proviene del nepalés y son aquellas personas que guían hacia el monte Everest, son quienes llevan la carga, un baqueano, si se quiere, en términos más conocidos para nosotros, son quienes negocian en nombre de estos países y de la Unión Europea. Entonces, son cuatro reuniones que llevan adelante. La primera fue en Bariloche, la segunda aquí en Ushuaia, la tercera en Mendoza y la cuarta va a ser en Buenos Aires. Esto responde también a una decisión de federalizar la agenda de parte de la presidencia argentina para mostrar lo vasto, diverso y plural que es nuestro país. Así que, bueno, es que Tierra del Fuego ha sido seleccionada y estamos llevando aquí adelante esta segunda reunión de Sherpa. Creemos, hasta el momento, de la mejor manera, sin inconvenientes. Así que, más que satisfechos. Esto empezó ayer, ¿verdad? ¿Podemos saber algún tema que se haya comenzado a tratar en el día de ayer? Porque hay mucho, lo decías vos, y en la agenda está trabajo, salud, biodiversidad, o sea, son muchísimos y muy amplios los temas que se tratan. Claro. Ayer finalizó la primera sesión, hoy durante todo el día es la segunda, mañana es la tercera, terminan al mediodía, donde discutirán desarrollo e inversiones, hoy lo que tiene que ver con agricultura, y ayer fue, por otro lado, la agenda de salud también que se discutió, y principalmente los distintos grupos de afinidad fue que presentaron las líneas de trabajo. Eso ocurrió el día de ayer en la primera jornada. Claro, porque las líneas, incluso en Women 20, que es parte de estos grupos de afinidad, también tenemos representantes locales, representantes de Tierra del Fuego. Exactamente, y en los distintos grupos de afinidad también hay representantes de los distintos centros de pensamiento, organizaciones sociales, que bueno, van a demostrar y van a tener participación la sociedad civil en lo que es el G20 a lo largo de la presidencia de Argentina. También los sindicatos tienen lugar, ¿verdad? Exactamente, sí, en el grupo Labor 20, que es trabajo. Exactamente, o sea, es muy amplio el trabajo que se realiza. Bueno, estamos hablando de que esto lleva la agenda de trabajo que 20 líderes mundiales van a estar trabajando y tratando. ¿Cuándo se realiza exactamente el G20? El primero de diciembre en Buenos Aires va a ser la cumbre de líderes. El G20, digamos, en sí se va a realizar durante todo el año, desde diciembre del año pasado, que la Argentina tomó la presidencia, a diciembre de este año van a haber más de 40 reuniones a lo largo de todo el año, vamos a recibir más de 20.000 personas en la Argentina, o sea que esto también tracciona el sentido del turismo y hacer conocer y posicionar. Hoy te mostraba antes de salir al aire el Twitter, y uno busca G20 Ushuaia y cómo vamos posicionándonos en las distintas redes sociales de todo el mundo, desde Japón y otros países, que creemos que también eso va a tener un efecto positivo. ¿Podemos hablar de cantidad de personas que están acá participando en este momento? Más de 180. Claro, es fantástico. Un número importante de personas. Es fantástico. Y también, sobre todo, distinguir el trabajo que se ha realizado en conjunto con la provincia, porque se ha puesto a pleno la ciudad como para decir, bueno, realmente, aquí estamos, les abrimos los brazos, que me parece que es eso, no solo el lugar es hermoso, sino que poder brindarles un recibimiento así me parece fundamental. Exacto, destacar no solo el trabajo que desde la firma del convenio con Secretaría General de Presidencia, que es de la cual depende la unidad técnica G20, que es la que coordina todas las reuniones a lo largo del año, con ello firmamos un convenio, pero también el trabajo local, porque hubo trabajo no solo del gobierno provincial, sino también de la municipalidad para realizar todo lo que tiene que ver con embellecimiento, coordinación desde defensa civil, tránsito, el Ministerio de Salud con la ambulancia, o un operativo de seguridad, o sea, mucho trabajo por detrás de coordinación y de coorganizador, si se quiere, local. Y estamos hablando de que se hacen cuatro, ¿verdad? Comenzó Bariloche, segundo nosotros, somos muchas provincias, somos 24 provincias, la verdad, esto de poder ser elegida, me imagino el trabajo que habrá llevado, Cecilia, para llegar a ser sede. Sin lugar a dudas, y bueno, respondió también a un pedido o a una disposición de la gobernadora, digamos, que tuvo de manifestar que estábamos interesados, y bueno, realizaron las visitas pertinentes, las previas, digamos, a recorrer el lugar, ver las instalaciones, la empresa logística, si contábamos con esas características, y bueno, evidentemente así lo fue, y orgullosos de eso, y bueno, también, digamos, un requisito que hubo es que durante estos días no haya, digamos, eventos masivos, y como la gobernadora comentaba, también tenemos el fin de semana Velas Latinoamérica, que reúne a una gran cantidad de gente, y también Tecnópolis, así que hubo, digamos, una predisposición, y también, digamos, organizar la agenda local para poder llevar adelante este evento acá. Exacto. Exactamente, también hablamos de este evento que mencionabas, el Velas Latinoamérica 2018, una edición nueva que va a reunir a muchos veleros internacionales, y la posibilidad también de potenciar el puerto de Ushuaia, ¿no? Prepararlo para este agasajo tan importante que va a unir culturas. Bueno, comentame un poco los detalles y cómo llegan a esta organización. Bueno, en el año 2010 fue la primera edición en el cual, bueno, en el marco del Bicentenario de la Gesta Independentista de distintos países latinoamericanos se decidió hacer, Argentina ocupó la, digamos, el rol de anfitrión, y se decidió en el 2014 que este evento, que en el calendario regular y se realice cada cuatro años en el marco de las travesías de instrucción de las distintas fragatas, en el caso de la fragata Libertad, por ejemplo, nos visita aquí, pero es importante que sepamos que está dentro de su travesía de instrucción. Y así como vos decías, esto de posicionar el puerto, ya tuvimos antes de ayer que llegó Gloria de Colombia y tuvimos casi luna llena y podíamos ver la cantidad de gente. Y todas las redes sociales. Son postales realmente, sí, es muy hermoso. Y también que pensar, conversábamos, esto de mirar al puerto, ver esos grandes veleros y imaginarnos cómo era hace muchos años Ushuaia cuando era la única vía de acceso, lo marítimo, y cómo habrán vivido todo eso de conformación de la ciudad, porque no era lo que es hoy, no tenía otra vía de acceso. Así que creemos que la tradición histórica de lo que es nuestra ciudad también es importante y nos recuerda. Con el tema de Velas Latinoamérica 2018, bueno, nos visitan ocho veleros en total. Exacto. Son ocho veleros de distintos países, vamos a recordarlos. Ocho veleros, siete países. Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Venezuela y España. Muy bien. Bueno, la de España, bueno, es una de las fragatas que yo particularmente he tenido experiencia en la organización de este evento, en el Velas Latinoamérica 2014, y realmente se lleva muchísimo trabajo, desde la logística de organización como parte de prensa de la Armada y también lo que uno quiere plasmar y llevar a la gente que va a visitar, la historia, la cultura de cada país, el poder intercambiar entrevistas con cada uno de los comandantes de cada embarcación y poder también esto trasladarlo a la gente, que es lo que importa. Y la posibilidad de entender que este encuentro internacional es realmente posicionar al lugar donde se hace, y en este caso Ushuaia, que es nuestro puerto. Bueno, como vos mencionabas, a ver, para que tengamos noción, Ushuaia y Buenos Aires fueron los dos únicos puertos que tocaron estos grandes veleros. Exactamente. Es decir que ya nos da un cierto margen de la importancia que tiene nuestro puerto. Y también muchos de estos grandes veleros, como en el caso de la Fragata Libertad, a través de un decreto presidencial, ha sido declarado embajada itinerante. Es decir que realmente representa a los estados, a los lugares que visite. En el caso de México también. Entonces, bueno, es una experiencia para que todos, no solo fueguinos, sino también turistas que quieran recorrer, tengan la oportunidad de visitar cada uno de estos veleros y sentirse, por qué no, en algún momento en esos países, probar algo de esos países. ¿Por qué es eso? Ellos vienen y son pequeñas embajadas, te atienden con una amabilidad. Yo recuerdo la última vez que vinieron, estaban las orquestas, yo sé la brasilera, la colombiana, y tocaban distintos temas. Teníamos tango en la Argentina. La verdad es un paseo para quedarse todo el día. ¿Tenéis los horarios en los que la gente pueda acceder? Sí, sí. Van a estar, bueno, a partir del día de hoy van a ver en el puerto las maniobras. Ya estamos viendo, en directo estábamos viendo cómo estaban amarrando. Iba a ser mañana, pero por cuestiones de clima, los movieron para el día de hoy a lo que es el amarre. Van a estar el día sábado y el domingo abierto al público el puerto de 14 a 19 horas para todo aquel que quiera ir a recorrerlo. A las 18 cierra la puerta por la gran cantidad de gente que esto mueve. Entonces, para facilitar la desconcentración de 14 a 18 horas pueden acercarse a estos ocho grandes veleros. Claro, hay que recomendar a la gente que realmente cada lugar es importante porque uno puede preguntar, puede asesorarse, puede saber la cultura, cómo se trabaja en cada lugar. Y bueno, siempre destacando que, como bien lo mencionabas al inicio de esta entrevista, son cadetes de instrucción. Ellos después van a ser los futuros oficiales de la Armada de cada país que están representando. Y esto es importante también conocerlo. Exactamente. Y esto también nos demuestra el grado también de fraternidad de las distintas armadas latinoamericanas latinoamericanas y también la española. Es la primera vez que el buque Elcano viene aquí a Ushuaia. Y bueno, un poco ayer leíamos información sobre los veleros y por qué el nombre, digamos, bueno, fue Elcano quien logró finalmente dar la vuelta completa al mundo. Entonces, por eso es que se decide colocarle este nombre. En el caso de la Esmeralda en Chile, más de seis buques llevaron este nombre. O sea, que tiene una larga tradición en la Armada. Y así conocer esos detalles va a estar muy bueno recorrer cada uno de estos veleros para tener más información. Sí, la Televisión Pública Fueina va a estar acompañando y va a estar transmitiendo en todo momento lo que va a suceder porque aparte tenemos una historia deliciosa para compartir que ya venimos trabajando. Así que vamos a estar ahí, por supuesto, trabajando, mostrando, compartiendo. Vamos a hacer un montón de informes y de notas. Gracias a las velas 20 y 18. La verdad es hermosa. Y permítanme contarles también que el día sábado, a partir de las 15 horas hasta las 17, con la Secretaría de Cultura, estamos organizando intervenciones artísticas. ¡Qué lindo! Así que la Academia Chic y otras academias de baile van a, en determinado momento, va a comenzar una música y van a presentar sus bailes. ¡Qué lindo! Y también folclore y una pareja también de danza chilena. ¡Qué lindo! Bueno, la verdad va a ser un fin de semana soñada. Fantástico, para no perdérselo. Así que no se vayan a ningún lado. Y los que, bueno, por supuesto, de Tolguín y Río Grande, invitadísimos a que vengan a Ushuaia para disfrutar, que vale la pena venir a ver estas maravillas, esos mascarones de prueba que son fascinantes. Toda la historia que tiene la Fragata Libertad y un mascarón de prueba de la Fragata, que también es recomendable averiguarlo, ya les digo. ¿Viste? Hay muchas cosas para pasear, para conocer y para disfrutar este fin de semana. Cecilia, muchísimas gracias por haberte tomado un ratito y poder venir a hablar con nosotros de estos dos temas que la verdad posicionan a Tierra del Fuego en un lugar increíble. Exactamente. Sin lugar a dudas. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Muy bien. Seguimos con la información. ¿Les parece bien? Vamos ahora a compartir otro tema. Vamos con Río Grande. La verdad, hablando justamente de la Marina, hablando de la importancia que tiene, no podemos olvidar Arara San Juan, y creo que Tierra del Fuego, creo que no voy a pecar de soberbia, es la única provincia que nos está recordando como nos tiene que recordar. Porque tenemos una escuela que ya tiene su nombre y ahora en Río Grande se pintó un mural, Ale. Increíble. Vamos a compartirlo y por supuesto con todo el respeto que esto merece. Bueno, me llamaron para pintarlo y bueno, me dispuse a hacerlo y nada, me gustó, un orgullo aparte para representar a Tierra del Fuego y Río Grande y bueno, para que no se olviden, ¿no? Acá está la frase. Río Grande no nos olvida. Y bueno, eso. La motivación de hacerlo, bueno, es un gusto y gracias también al señor que está ahí, también que me dio la posibilidad de pintarlo. Para dejarlo bien en claro, ¿no? Que bueno, que en Río Grande no nos olvidan a Arara San Juan y a todos sus tripulantes, a los 44, y bueno, la verdad, un orgullo pintar para esto. En este momento la obra ya está bastante avanzada. Sí, sí, empezamos el domingo, pero el viento nos tiró para atrás y bueno, vamos a seguir con esto que empezamos temprano, mandé mensajitos y rápido temprano y bueno, y arranquemos porque si no, no termino, no se termina. La gente que pasa, ¿te hace algún comentario? Algunos por ahí tocan la bocina en señal de aprobación de la obra que estás llevando adelante. Sí, sí, vi que varios tocan bocina o por ahí saludan conocidos, así, y bueno, y también han venido a varias radios a hacer unas notas tempranito y bueno, estuvo bueno, la verdad, no está tan feo, aparte da para seguir pintando y bueno, está lindo. Pablo, ¿vamos a seguir viendo morales tuyos en otras zonas de la ciudad? Sí, seguro, seguro, seguro que sí, y bueno, yo como le dije a la mayoría que me preguntó, bueno, yo trabajo de esto y bueno, hago letras, todos los dibujos y nada, me pone contento, es un trabajo de lo que me gusta. Partimos, noticias breves. Comenzamos con la información, el ministro jefe de gabinete, Leonardo Gorbax, fue consultado sobre la situación que se vivió en un vuelo de aerolíneas argentinas en el aeropuerto capitalino. Según sus palabras, destacó que tuvimos esta situación de esta pequeña con discapacidad de Missoaya, a la que no le permitieron subir a un avión. No le ofrecieron el apoyo que la familia estaba necesitando y por este motivo le di instrucciones al secretario de discapacidad para que interviniera en esta situación. Gorbax confió que uno entiende que puede haber ignorancia, que puede haber temores y que puede haber protocolos que no son correctos, pero que hay que actualizarlos para poner manos a la obra. Más información. En la Universidad Nacional de Tierra del Fuego ofrece en el marco del programa de exhibiciones de los espacios comunes de la universidad, que vincula a los actores de la comunidad con los espacios universitarios, la Casa de las Artes, justamente convocando a presentar propuestas de exhibición por parte de autores al solo efecto de ser expuestas y brindar acompañamiento en el diseño y montaje de la misma. Esto se realiza por tercer año consecutivo y la Casa de las Artes, bueno, ya puede ser en Ushuaia, por supuesto en Irigoyen y en torno a 302 de Río Grande. Vamos con la Feria del Libro 2018. Las gestiones provinciales comenzaron a raíz de una publicación en la página 5 de la edición de 2018 cuya distribución gratuita se realiza en la cuadragésima Cuarta Feria Internacional del Libro. Allí se mostró una imagen cartográfica de la República Argentina donde la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur no es representada en su integridad territorial, habiéndose omitido la imagen correspondiente a las Islas del Atlántico Sur. Y ahora si viene el Mundial, Ale. Ay, sí. ¿Tenés un sillón grande en tu casa? Tengo un sillón grande. Bueno, yo te voy a recomendar algo. No te preocupes, porque si vos contratás Super Canal, vas a vivir el Mundial como si estuvieras en Rusia. Tenés 50% de descuento hasta fin de año. A ver, lo voy a agendar. Sonido Surround 5.1. Y por supuesto, lo vas a vivir en HD. ¿Qué más podés pedir? Conectate a Super Canal al 0810-222-2323 y viví el Mundial como nunca antes. Muy bien. Voy a agendar todos esos datos. Perfecto. ¿Qué memoria tiene? ¿Viste? Con tal de ver el Mundial en HD, ¿qué cosa? Ya volvemos con mucho más aquí por TVP Noticias. Todo bien. Con tal de ver el Mundial en C Vanessa Gracias por ver el video.